¿Es verdad que Suzy engañó a Lee Min Ho? Suzy ahora sí se le aplicó a Lee Min Ho y es que a unos cuantos meses de terminar su relación y un par de semanas de haber tenido un escándalo de que habían regresado la actriz ha anunciado que está saliendo con otro actor coreano si te quieres enterar quién es el nuevo Opa de Suzy quédate conmigo en este video Así como lo ven en el título Suzy ya tiene nuevo novio y no se trata de Lee Min Ho esta vez la actriz, modelo y cantante tiene una relación amorosa con nada más y nada menos que el talentoso y guapo Lee Dunwoog a quien recordamos por su participación en el drama Goblin como el ángel de la muerte esta noticia ha tomado por sorpresa a los fans del actor y de la actriz pues han pasado solo 3 meses de que Suzy y Lee Min Ho anunciaron que habían terminado su relación debido a sus distintos compromisos y lo complicado de sus agendas ahora ya sabemos realmente por qué Suzy ya no quería estar con Lee Min Ho el día 9 de marzo la agencia de ambos actores confirmó que ellos estaban saliendo como pareja y que han iniciado a conocerse más a profundidad la agencia de Lee Dunwoog dijo lo siguiente ambos se pudieron conocer durante una reunión privada a la que asistieron de forma personal y no por trabajo después de eso ambos han decidido conocerse más con muy buenas intenciones y han estado desarrollando sentimientos de amor el uno por el otro mientras tanto llegó a Pay Entertainment agencia de Suzy dijo que ellos están actualmente empezando a conocerse luego de salir a la luz esta información los fans y el público inició a preguntarse si Suzy había engañado a Lee Min Ho durante el tiempo en el que salía con él y cómo podía ser posible que a solo un par de meses de terminar su relación ella ya estuviera saliendo con alguien más por otro lado han crecido los rumores de que la pareja hecha entre Suzy y Lee Min Ho solo fue un truco publicitario para fortalecer más la imagen de ellos en los medios asimismo los fans opinan que esta relación se trata de otra estrategia de publicidad por parte de JWP Entertainment para posicionar la imagen de Suzy nuevamente en un alto nivel como el que ha tenido en años anteriores mientras sean peras o sean manzanas lo cierto es que ambos idols están saliendo y esperemos que su relación sea feliz y duradera personas cercanas a la pareja han dicho que Lee Dong Wo quedó atrapado por la personalidad sencilla y alegre de Suzy y que ambos mantienen una química muy alegre y comparten gustos similares por lo cual han tenido citas muy cuidadosas y alegres recordemos también que hace un par de semanas un medio de comunicación informaba que Suzy y Lee Min Ho habían regresado y ahora con esta noticia este rumor queda sepultado por otro lado los fans latinos y de otros lados del mundo han empezado a especular que Suzy trató de opacar a Park Shin Hye anunciando de forma apresurada su relación con Lee Dong Wo recordemos que hace un par de días la actriz Hallyu Park Shin Hye anunció que mantiene una relación de aproximadamente un año con un famoso actor si tú quieres enterarte más sobre este tema aquí en la descripción te voy a dejar el link al video que hice sobre esa noticia bueno pues supuestamente los fans la agencia de Suzy pudo estar involucrada en la difusión de esta noticia ya que el tema de Shin Hye se volvió tendencia rápidamente en todo el mundo y en los principales buscadores de Corea el tema era el más hablado en tiempo real y además la imagen de Park Shin Hye fue la más buscada aumentando así su popularidad y la demanda de las marcas para que ella fuera la imagen de sus productos pues bueno chingús hasta aquí la noticia del día de hoy la verdad es que cuando yo la leí me quedé así como de que ¿what? pero que no apenas andaba con Lee Miho o sea como que si me sorprendió pero digo miren bendiciones si ella se enamoró y él también se enamoró hagan lo que les plazca que no les importe lo que diga la que el público coreano que el público latino que los internautas nada si ellos son felices adelante que se den que se amen dense felicidades a esta pareja la verdad es que los dos se ven muy bien ella es muy bonita y él la verdad es que no se diga ustedes saben que Lee Dong Wook es de mis actores favoritos y lo considero como uno de los actores más guapos de Corea ay aparte si está súper guapo ese hombre pero pues bueno miren lo que se anda comiendo la sushi ella que sea feliz que se lo disfrute y que no le importe lo que digan las demás personas espero les haya gustado no olviden que se pueden suscribir picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y picándole a la campanita para activar las notificaciones y que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-pop de dramas de curiosidades de temas random sobre Corea del Sur también en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que vayan y me sigan porque por ahí también les comparto contenido distinto y cuando no me da tiempo a hacer video por ahí también les comparto el chisme coreano también les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de blogs de viajes porque ahí les subo videos con tips y recomendaciones de los viajes que he hecho últimamente en estos días no he podido subir videos y quizás también en los próximos días sea un poquito complicado que yo pueda subir videos porque ya regresé a la universidad y tengo un chorro de tarea pero pues en cuanto yo pueda les estoy subiendo videos ustedes saben que yo sin chisme nunca los dejo y en la pantalla les van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido a este mismo canal y el botón para que se suscriban a este y a mi canal de vlogs de viajes y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye 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 ¡Suscríbete!